El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha expresado su firme oposición a la entrada por la fuerza de oficiales federales y locales de Estados Unidos al Consulado General Chino en Houston. La Cancillería China subraya que el consulado es una propiedad nacional y que la entrada de Estados Unidos es una violación de las convenciones consulares internacionales y bilaterales. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, indica que China tomará las medidas necesarias. Previamente, el consul general de China en Houston indicó que el cierre de la sede consular es un sabotaje y una provocación política. No obstante, expresó su deseo de que prevalezca la amistad entre los dos países. Beijing ha respondido ordenando el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu. CGTN en español.